Pues sí, antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a difundir este tipo de noticias que son tristes en gran medida por el tipo de caso del que vamos a platicar. Y pero que les tengo que decir que para estas horas se está llevando a cabo el trasplante de tres niños en diferentes lugares del país gracias a esta donación multiorgánica. Y efectivamente, pues bueno, se trata de la donación de una niña de 15 años que desafortunadamente sufrió un terrible accidente, un traumatismo craniocefálico. Esto pues es un golpe en su cara y en su cabecita que desencadenó la muerte encefálica después de varios días de lucha en la terapia intensiva de nuestro hospital. Teníamos la esperanza de que ella sobreviviera. Siempre la tendencia es que los pacientes que son pacientes sanos, que tienen un accidente, se recuperen y se integren a sus actividades de vida normales. Después, desafortunadamente, pues varios días de manejo intensivo y desafortunadamente terminó en muerte encefálica antier por la tarde. La familia en forma inicial pidió una prórroga que los esperáramos hasta ayer en la mañana para tomar una decisión acerca de la donación. Después de platicarlo con, difícilmente platicarlo entre los papás, tomaron la decisión muy valiente, les costó mucho trabajo aceptar la donación. Y fue una donación multiorgánica. Aceptaron donar corazón, hígado, riñones y córneas. Sin embargo, por la condición médica de traumatismo en la cara, no fue posible procurar ambas córneas. Un ojito estaba muy, muy lastimado. Pero el otro ojito se rescató y es una córnea que se va a transplantar en alguien, puede ser un niño, puede ser alguien muy, muy joven. Y también se procuraron ambos riñones. Los riñones se van para niños. Uno de ellos a la Ciudad de México, otro a Guadalajara. Pero es para niños y eso es importante que lo puntualicemos. La ley es muy clara al respecto. Cuando hay una donación de un niño, un menor de edad, los trasplantes se deben de llevar a cabo en menores de edad también, en niños. Pueden ser niños muy chiquitos para los riñones, o sea, pueden ser niños desde 5 o 6 años hasta 18 años, que es el margen de la edad. Y el hígado, un hígado precioso, sano, totalmente, una niña sin ningún antecedente patológico, también se trasplanta, se está trasplantando en estos momentos a un menor de edad, a un niño también. Entonces, pues es salvar la vida de tres personas, de tres pequeñitos y devolver la vista a un ser humano. Y, pues bueno, no hay forma de agradecer a esta familia. Fue un caso muy triste, por lo que, pues bueno, nadie se imagina que alguien va a perder la vida después de un accidente automovilístico. Y yo hago la petición, aprovecharlo, cuando los menores de edad o cualquier persona viaja en un vehículo en la parte posterior, también es obligatorio el cinturón de seguridad. No pensemos que porque viajamos en un automóvil solamente llevan cinturón de seguridad las personas del frente, el piloto y el copiloto no. Y es una costumbre en nuestra sociedad que los menores de edad, incluso niños, vayan en la parte de atrás, sujetos al asiento, paraditos en la parte de atrás, sujetos a la parte del asiento de la mamá o del papá. Y cuando hay un accidente, una colisión, los menores salen eyectados del vehículo, son accidentes terribles. La mayoría de las veces fallecen en el sitio del accidente. En este caso, ella tuvo un traumatismo de su cabecita y ya alcanzó a llegar al hospital, pero el resultado es la defunción de una persona que es menor de edad y es un caso muy triste por eso.